¿Qué es la raga del Renacimiento? Y este año voy a decidir un poco más en todo lo que respecta al periodo que va de 1500 a 1600. Dicho esto, paso ya a ello, como digo voy a hacer una introducción, la raga es una localidad, se me ha olvidado comentar, aquí hay visitantes americanos y franceses, yo francés no sé, inglés un poco, entonces en los intercambios puedo comentar algo, pero si hay algún traductor o alguien de francés que sabe, si les puede ir comentando, veo un caballero que hay allá, si hay alguien que quiere recurrir a ellos, pues para comentar alguna duda, pues yo la verdad que no sé, a mí no me pregunte que yo francés, bonjour y poco más. Bueno, sigo con lo que estaba hablando, la raga es una localidad que se encuentra en la Navarra Media, entre Estella y Tafalla, muy cerca también de Olite, de Artajona, es un pueblo singular, por así decirlo, y digo esto porque antiguamente no era así, la raga durante la Edad Media, aglutinó, ya en la época antigua pasó a diferentes localidades que había en su entorno, son agrupamientos que comenzaron en la época medieval, y avanzó un poco hasta 1396 cuando se unieron la raga y Berlizana. A nivel administrativo, esto supuso que los dos pueblos se unieron los dos términos, a veces en la raga esto parece más un mito que una realidad, pero bueno, es algo que está estudiado y se sabe, y esto quería decir que, por ejemplo, el alcalde de la raga, que lo elegían los reyes, el pueblo de la raga presentaba una terna, tres personas, y los reyes de Navarra, pues escogían al rey. Esto a su vez, con la unión de Berlizana, supuso que el alcalde de la raga lo elegía, perdón, a un teniente alcalde que era de Berlizana. Entre 1396 y 1560 estuvieron unidas las dos villas, y el alcalde era siempre de la raga y el teniente alcalde de Berlizana. El alcalde de la raga lo elegía los reyes y el teniente alcalde de Berlizana lo elegía el alcalde de la raga. Esto fue durante muchísimo tiempo. Bien, una curiosidad, por ejemplo, cuando había un pleno, lo que podríamos conocer como un pleno, se tocaba una campana en el ayuntamiento y los de Berlizana sabían que había pleno y subían. Hoy en día hay más ruido, es más complicado, pero bueno, cuando había, por ejemplo, un día de viento, bajaba el nuncio de la raga con una campana y anunciaba que mañana, por ejemplo, va a haber pleno en la raga y subían los de Berlizana al pleno de la raga. También, por ejemplo, tenía la obligación de subir a proteger el castillo de la raga. El castillo de la raga tenía una situación estratégica, era un castillo muy importante desde el que se encontró la patria de la Navarra Media y los reyes querían que los vecinos de la raga no fueran con las tropas, con el ejército, sino que estuvieran aquí vigilando el castillo de la raga, para que el castillo de la raga siempre tuviera una guardia y no pudiera ser tomado. Posteriormente, casi 50 años después, tenemos la guerra entre Ramonteses y Beamonteses y en esa guerra la raga se incorpora al condado de Lerín. Los reyes de Navarra la incorporan al condado de Lerín y a partir de entonces serán los condes de Lerín quienes nombren al alcalde de la raga de la Terna. Avanzando en el tiempo, en 1507, ya nos acercamos a lo que es probablemente el Renacimiento, los reyes de Navarra, Juan de Álvarez, Catalina de Foa, los últimos reyes privativos, el 23 de Álvarez de 1507, a la noche, vinieron con todas las tropas y concedieron a la raga, voy un poco resumiendo, concedieron a la raga un cilindro metálico misterioso que era un privilegio real de buena villa, por el que la raga volvía otra vez a la corona real, a los condes de Lerín se les apartaba la jurisdicción de aquí y la raga con ello consiguió asiento en las Cortes de Navarra. Hoy en día el Parlamento de Navarra se compone por grupos políticos. Antiguamente era de otra forma, había una división estamental, estaba el grupo de la nobleza, el grupo del clero y el grupo de las buenas villas o de los pueblos, ¿no? La raga tenía un asiento y ese asiento estaba junto a Mendigorría. Eran unos privilegios que se dieron en el mismo momento en la Gran Tarragontesis y Beamontesis y se estableció el asiento junto a Mendigorría. También nos concedieron el escudo que tenemos aquí, justo a sus espaldas, que es un pie de raga con tres blancas y su fruto de sinoples, así dice la descripción. Es un escudo por el que mucha gente ha preguntado, pero que realmente no sabemos lo que es. Una vez que escriben la carta a Faustino Menéndez Pidal, que es el mayor experto verálico a nivel nacional, le pregunté y le dije, ¿esto qué es un árbol típico de la raga? ¿Es un árbol que existía y ya no existe? ¿Qué es? Y me dijo, pues sencillamente no se sabe lo que es. Hay cosas que antiguamente se daban por hecho, no estaban escritas y me dijo, y o bien porque la documentación no se ha conservado o porque no se ha escrito, pues en el escudo de la raga la respuesta académica es que no se sabe lo que es. Es curioso porque incluso en la documentación que podemos ver en los archivos a veces aparece el nombre de la raga separado y es todo junto. Pero aparecía antiguamente la separado raga con una R. Entonces que nos den un pie de raga puede dar pie a pensar, nos han dado un árbol como típico de la raga, incluso en la documentación aparece como mal escrito. Pero me dijo Faustino Menéndez Pidal que no, que eso podía ser una hipótesis, pero que académicamente eso había que demostrar. Si no se demostraron las cosas en nivel académico, no se pueden afirmar. Bueno, posteriormente, después de 1512, se restituyó el condado de Lerín, volvió atrás a ser el conde de Lerín el que nombró al alcalde de la raga y avanzando en el tiempo, voy a hacer un poco rápido porque vamos a coger demasiado moreno, me parece a mí aquí, estamos muy al sol y casi, pasa que aquí no hay sombras, tenemos que haber puesto al otro lado. Bueno, para año que viene. El caso es que en 1527 se puso un pleito, hay que tener en cuenta que lo que fue la conquista de Navarra y toda la guerra posterior duró prácticamente hasta 1525. Después de entonces, el reino se pacificó, hubo un aumento de población, clarísimamente, de economía, eso tras las consecuencias que luego veremos, ampliaciones de iglesias, clarísimamente, ver bien si se parara por este motivo. Bueno, y en ese contexto la raga pone un pleito en los tribunales reales al conde de Lerín, intentando un poco cuestionar los privilegios que tiene sobre la raga, diciendo que se vive en un contexto que no era objetivo e intentando un poco ponerlo en duda para apartarlo. La sentencia que se da en 1547 para la raga es demoledora. Como he comentado hasta hace un rato ya, en reglamento de 1996 y 1560, Berbizana estaba unida a la raga y en la sentencia de 1547 se dice lo siguiente. El conde de Lerín tiene derecho a la jurisdicción sobre la raga y se prueba con documentos, pero no sobre Berbizana. Todo el rollo que les he contado de los alcaldes tendrá ahora su importancia, porque con esta sentencia el alcalde de la raga lo nombra, el conde de Lerín, pero el alcalde de la raga no puede ser que nombre al de Berbizana, porque al de Berbizana el teniente alcalde depende de la corona real. Son dos jurisdicciones diferentes. ¿Esto en qué se traduce? En que Berbizana se separa. Consecuencias prácticas. Berbizana se separa chiquita al conde de Lerín y se aparta de la raga. La raga sigue en el condado de Lerín y pierde Berbizana. Cusquen ustedes quién gana y quién pierde. Aquí les sale mejor la jugada. Bueno, esto sería un poco, la raga del renacimiento es un poco esta historia de la raga y Berbizana. También es la iglesia, son los motines también contra el conde de 1592 que veremos luego en la picota. Y bueno, de momento cierro el capítulo de historia aquí y ahora ya muy brevemente voy a describir la plaza que tenemos aquí. Para los que hoy nos acercan, que esto lo repito todos los años lo mismo. Bueno, esta plaza que tenemos aquí es una plaza barroca que se comenzó a construir en 1732 y que muestra sin lugar a dudas la prosperidad económica del momento. Hay que tener en cuenta que esto tenía un coste y para que los vecinos pudieran pagar esto era porque había un momento de prosperidad. En esta época en pocos pueblos de Navarra habrá semejantes plazas como esta. Además, ahora lo podemos ver en su máximo esplendor, en el sentido de que esto se hizo también como plaza de toros. Normalmente esta plaza es desmontable, pero ahora podemos ver la plaza con su plaza de toros, es decir, con todos los elementos que componen la plaza original en su conjunto. Bien, tenemos la plaza, tenemos también el antiguo hospital que tenemos ahí, que no sabemos cuándo se hizo, cuando se arregló el tejado. Se pudo ver por las cartas que sugería que era la unión de tres edificios en uno. Parece que está hacia 1700, pero no está seguro, esto es pura especulación. Y bueno, tenemos el hospital, tenemos también el frontón. Este frontón tiene su importancia porque aquí pronto jugará remonte Jesús Abrego. Jesús Abrego era un señor de Arroni, los mayores lo conocerán, fue el mejor remontista de la historia y por aquel entonces este frontón no tenía esos arcos que tenemos arriba. Esos arcos, así como los del hospital son originales del XVIII, son barrocos, estos de aquí son modernos. Y este frontón antes iba, tiene una forma diferente, no sé si ven en la parte de aquí que va como a menos, hay como unas marcas en mitad. Bueno, esto tiene su importancia porque el frontón tenía una altura muy baja en la parte de ahí y Jesús Abrego aprendió a jugar remonte de la siguiente manera. Había un grupo de ragueses que estudiaban en Lecaro, aprendieron a jugar remonte. Y bajaban aquí en verano y jugaban a remonte. Entonces, Jesús Lecardo iba a vivir aquí en las casas del ayuntamiento y comenzó a jugar. Fue un jugador muy bueno y una de las razones por las que fue muy bueno fue porque este frontón era muy bajo y no es lo mismo jugar remonte que jugar a pelota. Al remonte hay que lanzarse muy de lejos. Y este frontón era muy bajo y le hizo aprender una técnica muy buena porque si aquí jugabas a remonte te iba la pelota a la menor de otro lado. Entonces, había que ser muy preciso jugando. Y eso fue una de las razones que propició que Jesús Ramón tuviera una técnica tan buena jugando a remonte. Porque este frontón era más bajo como lo vemos hoy. Tenemos el frontón, tenemos el hospital y tenemos, por supuesto, el ayuntamiento con su escudo. Voy a decir un poco el escudo. En Arraga hay más de 20 escudos. Es una localidad con muchos escudos nobiliarios. Como he comentado antes, este es el escudo de Arraga, que yo no ríes, en 1507. Alrededor de él tenemos una serie de elementos decorativos que cambian en función del estilo artístico del motor que se hace el escudo. Podemos ver querubines, que vemos aquí, motivos vegetales. Tenemos, al ser una vía, un municipio administrativo, la corona real en la parte de arriba. Pero bueno, veremos también a lo largo de la visita que en otros escudos hay otro tipo de decoración. Es una plaza que, por ejemplo, en los años 20 del siglo XX se quiso remodelar con un estilo diferente, más decorativo, como en Falces. En el Ayuntamiento de Falces se quiso hacer una plaza parecida. Bueno, esta plaza, este edificio es la sede del Ayuntamiento, también está en la cárcel, ahí estaba el Corral de Vacas, este ha sido colegio en el siglo XX, las escuelas, en fin, ha tenido diferentes usos. Y dicho esto, terminamos en la plaza. Si no tienen ninguna duda, vamos a ir al Palacio del Mayorazgo y lo vamos a ver.